Querido Bomboncito, desde que te conocí hay dos soles en mi corazón que... ¡Por favor, Catmua, concéntrate, esto es serio! ¡Lo siento, es el nombre! Querido Bomboncito, desde que te conocí hay dos soles en mi corazón brillan tanto que... ¿Qué? ¿Por qué esa cara? ¿Te duele algo? Lo estoy tomando en serio. Ay, ok, pero esa cara no ayuda a nada. Tómalo en serio, pero no como si fuera un problema de matemáticas. Querido Bomboncito, desde que te conocí hay dos soles en mi corazón. Lo siento, Marinette, pero ¿qué cara debería ser entonces? ¿Qué importa? No sé, fuiste tú quien dijo que... ¡No sé! No importa lo que tú estás sintiendo, yo estoy entrenando. Solo actúa como si te interesara un poco. Está bien interesarse por los demás de vez en cuando. ¿Siempre estás interesado? ¡Una vez más! Querido Bomboncito, desde que te conocí hay dos soles en mi corazón. ¡Brillan tanto que cada vez que te... ¡Miau! ¡Es lo más hermoso!